La Federación Francesa de Fútbol será parte civil en el caso del chantaje por un video sexual al jugador Mathieu Balbuena. Por este escándalo fue imputado su compañero en la Selección Nacional y artillero del Real Madrid, Karim Benzema. La decisión de la institución le permitirá tener acceso al expediente. Explicó que en función de la evolución del caso, adoptará las medidas adaptadas a la situación, lo que se puede interpretar como posibles sanciones disciplinarias. Balbuena, víctima del chantaje, acusa a Benzema de indirectamente incitarle a pagar a chantajistas que poseían el video íntimo. Según fuentes cercanas a la investigación, Benzema confesó durante su detención que debía servir de intermediario entre Balbuena y un amigo de la infancia que formaba parte del grupo extorsionador.